Estar presente, irte por ti voy, por favor, al ser que soy Me pido a poco, dentro de mi papá Tiene ya su margen, con el sol y el sol Y porque no voy, muy lentamente Por el mundo nuevo, me lo creo abierto Y por el mundo nuevo, hará que jamás pueda lastimarme Porque lo que se va a hacer, aunque adoro yo Por el mundo nuevo, no quiero acordarme Y por el mundo nuevo, no quiero acordarme Y por el mundo nuevo, no quiero acordarme Por el mundo nuevo, no quiero acordarme Estar presente, irte por ti voy, por favor, al ser que Me pido a poco, dentro de mi papá Tiene ya su margen, con el sol y el sol Y por el mundo nuevo, no quiero acordarme Y por el mundo nuevo, no quiero acordarme Y te perdí tu recuerdo, para que mamá, si vuelvas mi madre. Y hoy te voy a deslojar, se había dolorido, hoy te truco a un reloj que quiero acordarte. Y te perdí tu recuerdo, para que mamá, si vuelvas mi madre. Y hoy quiero que sepas que a mí me acordó, hoy te truco a un reloj que quiero acordarte.